Con el propósito de prevenir y erradicar la tuberculosis, el Issste aplica la vacuna del vacilo de Calmet-Guerin a infantes, realiza búsqueda activa de casos probables, aplica pruebas diagnósticas y lleva a cabo el estudio de personas en riesgo por cada paciente confirmado. Para garantizar una efectiva vigilancia epidemiológica de esta enfermedad, el Instituto ofrece el tratamiento acortado estrictamente supervisado TAES, con el cual las y los pacientes acuden diariamente a sus unidades médicas para que se les proporcione la dosis de su medicamento y la ingieran en presencia de su doctor durante seis meses, manteniéndolos en monitoreo y control bacteriológico hasta su alta sanitaria. Es importante que los enfermos en tratamiento no lo interrumpan o suspendan al sentir mejoría en los síntomas, ya que era su efectividad y podría traer complicaciones como la farmacoresistencia. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.